Música Hay algo más que ropa aquí Que hay en el armario Hay armas o algo No puedo abrir el armario Porque no puedo abrir Quiero ver que hay dentro ¿Puedo abrirla? El armario es tuyo Voy a abrirlo Voy a abrirlo Voy a abrirlo Contéstame ¿Puedo abrirlo o no? Me giras por la ventana ¿Hay alguien fuera? Entra Lo que hay en el armario Me lo voy a llevar ¿Quién es fuera? ¿Quién es fuera? Entra ¿Quién es fuera? 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 ¿Quién es fuera?